Hola, buenas. Bueno, tenemos aquí un problema que anda saltando la luz y aparte, bueno, que vino aquí un electricista a intentar arreglarlo y el medio electricista era un poco chapuzas y se dedicó a cortar cables con lo cual ahora mismo tenemos un estropicio, un lío bastante grande entonces vamos a intentar arreglarlo por nuestra cuenta Como veis, en todo este cableado tenemos varios problemas Uno de los problemas, este de aquí, es la fase y este de aquí es el neutro cuando debería de estar al revés, porque va directa la fase y aparte ya veis que todos los cables están cortados que nos va a dar bastantes problemas ahora para intentar empalmar el cableado Podemos empezar cambiando la fase, que es este, hemos visto que es la fase por el buscapolos porque enciende la luz, aquí cuando le damos enciende la luz y aquí no entonces, que han puesto los dos cables azules, debería ser solo el neutro, el azul pero vamos a cambiar este cable que entra por aquí, por este Tenemos ahí arriba una tapa también que vamos a quitar para verla antes Quitando la tapa, vemos ahí por donde llega la electricidad a esta casa y por ahí van de esa caja dos cables que bajan, esos dos cables son los dos azules y no debería ser, pero bueno, son así Bueno, ahora ya hemos cambiado la fase por el neutro Yo ahora el neutro es el que va directo Por eso, lo que pasa es que cuando saltaba, también saltaba el general Tenemos un problema, tenemos muy poco cable, con lo que vamos a tener que empalmar Es algo que no me gusta mucho Porque tirando de él, no sale un poquito, ¿no? Bueno, mira Mira, un poquito sale Ah, pues a lo mejor no tenemos que empalmar Vamos a ver, encendemos a los plomos, a ver si ahora la fase es la fase Vamos allá ¿Y dónde se sube? Aquí Y aquí Bueno, como veis, ahora es fase Y este ya es el neutro Con el polímetro en función continuidad Cuando hay continuidad, cuando dos cables se tocan Por ejemplo, si tenemos aquí un cable, quita Entonces, ahora vamos a ver Continuidad Sujetas ahí un segundo Continuidad entre Este que baja Este que baja Y este Y no da continuidad No hay problema, en principio No debería haber problema Hay una resistencia alta Que eso no Eso es las bombillas Hay bombillas Esa resistencia Es de 600 ohmios Puede ser la resistencia de las bombillas Sí Hay bombillas ahí ¿Esto es lo pozado abajo? Sí Ah, que está conectado Esta no la habéis cortado No Esta no la habéis cortado Por eso el pozo sigue funcionando Por eso el pozo sigue funcionando Ah Esta no la habéis cortado 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 Bueno, pues lo primero que vamos a hacer Es arreglar el pozo de fuera Sí Primero vamos a arreglar el pozo de fuera Y después conectamos aquí todos los cables Ahora mismo Están ahí medio cortados Y vamos a ello Vale Bueno, a ver Aquí el otro problema que hay en el pozo Como podéis ver Está el cuadro todo quemado Vale Entonces vamos a cambiar el cuadro Vamos a cambiar las fichas Mirar el cable como está Si es necesario cambiarlo, cambiarlo Pero el pozo es este Entonces, aunque está dentro de un pozo El cuadro Porque el pozo Esta es una bomba sumergida Que es este de aquí ¿Qué problema tiene? Aquí entra algo igual Esto no es hermético Bueno, ahora aquí estamos quitando la caja Aquí hay un tornillo Los condensadores son peligrosos Hay que cuentearlos Sí Vamos a hacer un puente entre los dos Antes de tocar nada Hacemos un puente entre los dos extremos del condensador Es decir, tocamos así Vemos que no pasa nada En este caso no está cargado No tiene peligro Aquí hay los dos tornillos Perfecto Y esta es la caja Perfecto Pues también podemos aprovechar Y poner solo dos tornillos Sí, yo creo que es el peso que soporta esto Estos tornillos larguísimos Es que se quemó todo por este día Es que el problema Es que como antes Como estaba la fase directa No se cortaba nunca No se cortaba nunca la corriente Y eso es un problema Por eso es tan importante Que la fase vaya al magnetotérmico Para que lo tengáis en cuenta Bueno, por curiosidad Os vamos a enseñar Cómo estaba la caja Cómo quedó la caja después de quemarse Aquí está el condensador Ya veis que muy bonito ¿Veis? Está enterito, eh Y la tapa Que da perita a verla La electricidad entra por aquí Sale del magnetotérmico Estas dos Van al persustato Estas tres Son las conexiones que van a la bomba Entonces les explicamos La electricidad entra por el magnetotérmico Sale del magnetotérmico Y va al persustato mediante ese cable Que son dos cables Luego del persustato Vuelve por estos tres cables que tenemos sueltos Vuelve aquí a estas tres fichas Y de estas tres fichas Vemos que hay comunes Que son los que van a la bomba Y van a la bomba Por medio de Esta manguera que tenemos aquí Por ahí lleváis Muy bien Y este será un portal que tienen ahí Muy bien Hemos quitado los cables que venían Iban al persustato De aquí Salían para el persustato Y luego volvían del persustato Para estas tres fichas Para alimentar la bomba Luego también vemos Que de aquí De la parte alta del magnetotérmico También nos salen otros cables Que esos cables Van a este cable Y esos son Para alimentar un portal Tenemos ahí el portal Y no iban protegidos por ningún magnetotérmico Luego vamos a ponerles un magnetotérmico Para proteger esos cables Bueno Vamos a desconectar El magnetotérmico este que tenemos aquí Y vemos que el magnetotérmico Le entramos por arriba Entre a fase y neutro Que vienen de la vivienda Que van a ser en este Y luego también hay dos otros cables Que van por aquí Y van a esta manguera Que se mete por aquí Que va al portalón Que es el que le da corriente al portal Exactamente Eso no está protegido por magnetotérmico Con lo cual Haremos una buena cosa Si ahora le ponemos un magnetotérmico Para quitar esto Tenemos aquí una pestañita Y empujamos por debajo Y ya está Ya sale Y ya está Ya tenemos nuestro magnetotérmico Para la bomba Aquí está El magnetotérmico De esa caja Para ponerlo en nuestra nueva caja Y ahí tenemos un magnetotérmico a mayores Que es el que vamos a usar Para el portal Entonces Lo que hacemos es Ponemos el magnetotérmico aquí Y la salida del magnetotérmico irá para este Y la vuelta del presostato Irá para este Que va a las fichas Vale Ahora lo veremos montar Tenemos un problema con la llave De paso Porque está medio oxidada Y no sale Entonces nuestra solución es Quitar la Para cerrar el agua Porque es bueno cerrarla Antes de quitar esta pieza Es quitar la tuerca Y hacerlo con la llave Directamente Ya que con la palanca no se puede Y cambiar la palanca Ya de paso Vale Quita la palanca Tira la tuerca Tira para arriba Tira para arriba Ves ya hemos quitado Con una inglesa hemos cerrado la llave Quitándole la maneta Y ahora vamos a intentar quitar el presostato Vamos a desenroscar ahí Y algo de agua va a salir Hazme caso Aquí vemos el presostato Y el presostato Vemos que está quemado Vale Se quemó Y este muelle debería subir y bajar Esto sube y baja Pero Parece que El problema es que está Quemó Te fijas Quemó aquí Y ahora esto puede fallar Esto no se va Claro Esto queda un poco malo Esto va a fallar Tendría que subir y bajar Y la corriente Viene por aquí Y va por aquí a la bomba Por aquí Entra y por aquí va la bomba Y por aquí entra Y por aquí va la bomba Debería abrir y cerrar los dos contactos Una de las razones por las que se puede haber quemado eso Es porque se le falte aire Hay que ver el aire del tal Espera Ahora está probando Estamos grabando la pegatina Para ver cuánto fue De presión En las instrucciones del vaso de expansión Del depósitorio neumático Nos dice 1,9 bares de presión de precarga Pues nada Vamos a Le hemos quitado aquí el taponcito este que traía Y vamos a mirar con un hinchador A poner a 1,9 Casi 2 Hay que llegar casi al 2 Entonces conectamos En la toma Tenemos aquí La pequeñita Lo metemos Y lo apretamos Y vemos que está Está bien Está bien Está bien Ese no es el problema Está 1,9 Entonces está bien el aire Eso no es problema Otro problema puede ser el tema de las arenas Uno de los tornillos que tiene en la parte de arriba Nos está costando quitarlo Se me saltó el dios El agua El agua Está sucia de caray Claro, normal El dios está hecho de óxido De óxido, ¿no? Claro De tiempo Porque agua aquí Ahora ya fue Moviendo la chapa Fue mejor, ¿no? Sí Hay una goma del presustato Dentro un chiricolado Mira dentro Se la quitamos Dentro no tiene nada Aquí Dentro está bien Y esto es el muelle que empuja Pero esto quemó La electricidad preocupa de esto Yo pienso Porque está... Esto no vale Eso hay que... A tarde hay que destruir A ver si vale un... Terminamos ahora Vale Lo que haces es quitar la tierra Sí Bueno, como veis Mirad cómo está todo el... Todo el plástico de la pieza Está quemado Está bastante... Vale Esa la tiene bien Claro Vamos a quitar Tenemos esta pieza Tenemos esta pieza que tenemos aquí Me vale igual De otro interior Perfecto, igual Sí Que es de otro interior Pero como vemos Que la pieza de... Veis que para conectar los caldos Que está funcionando bien Pero veis Que esta pieza está un poquito más oxidada Y demás Entonces vamos a intentar Combinarla con esta Que sí está... Mejor Esta va bien ¿Veis cómo abre y cierra? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Le desmontamos esa pieza E intentamos En ese presostato Que tiene esa pieza gastada Pues entre dos presostatos Hacer uno bueno Si no Otra solución Sería comprar uno Un presostato Fijado también Que los tornillos Estén regulados igual En ambos Porque estos tornillos Este regula La presión máxima Que podemos hacer Con esta bomba Y este la mínima Tornillo de máxima Y tornillo de mínima Por aquí También de todas formas Controlaremos el manómetro Que ese manómetro está mal Porque está marcando dos bares Y le hemos quitado el presostato Luego sí Vamos a mirar si Podemos cambiarlo con otro manómetro Sí, pero bueno Si no Pues en el propio grifo También vemos Si vemos que da demasiada presión Aflojamos el tornillo Estás cogiendo las que mejor están Estás cogiendo las que mejor están Estás cogiendo las que mejor están Sí Vamos Eh Estás mejor esa Estaba al revés Ah, sí Sí Al revés Ahí está Y así Y en teoría Con este Porque este tiene el agujero Vemos el agujero Se ve, ¿no? A través Sí Que entre los dos Parece que vamos a montar uno Que está bien A ver qué tal queda limpio Limpita Y como nueva A ver que el otro lado ¿Cómo queda? Eh Ahí Ahí está Perfecto Sí, podía haber quedado un poquito más limpio Pero tenía poca presión el agua Está bien Vamos apretando todos los tornillos Vale Es bueno no apretar todo Uno de muy fuerte Sino apretar Eh Ir apretándolos poco a poco todos Para que la junta no se quede tirante Que vaya sentando Lo siguiente Ya vemos que sí Que la goma estaba un poquito hundida Estaba un poquito mal Ya la vemos Pero bueno Para que quemara así de esa manera No queremos que fuera suficiente Quitamos Bueno, ahora mismo Vemos que el magómetro Está marcando dos bares y medio Y que no Y que no debería Porque está todo apagado Está sin presión el agua Y demás Por eso lo quitamos Y vamos a cambiarlo Porque está bloqueado Bloqueado Ya vemos que Un poquito oscilado sí que está Aquí tenemos que quitar Y sigue marcando dos bares y medio Quedó ahí pillado Esto El manómetro ahí Con teflón Eh Queremos usarlo del tite Pero no había Y bueno Y ahora estos dos cables Que eran los que van al presupuesto Las dos mangueras Las vamos a desconectar aquí ¿Vale? Porque las vamos a Las vamos a montar en el nuevo Entonces las dos mangueras Simplemente cogeremos Dos cables Que serán las entradas Y estas dos Las salidas Y la tierra Lo conectamos todo ¿Vale? Bueno Eh Desconectamos los cables antiguos Y vemos aquí el presoestato Que tiene que levantar Y bajar los contactos ¿Vale? Por aquí meteremos la fase Y por aquí el neutro Los dos cables del presoestato Los que van a ir Eh Los que van a venir Del maneto térmico Y luego Van a ir dos La salida Para la bomba Si Va a acabar subiendo Realmente mucha gente Solo conecta uno Con conectar uno Ya llegaría Pero mejor conectar Tanto fase como el otro Si Así nos olvidamos El presoestato Que el presoestato Le tenemos su caja por ahí Eh Los dos cables Que vienen Del maneto térmico Y los tres cables Que van para la Para la Para la Para la bomba ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer Es lo enroscamos ahí abajo Y lo enroscamos en su sitio ¿Vale? Nos va a permitir estos cables Como están sueltos Nos va a permitir enroscarlo Ponemos un poquito Ponemos un poquito de teflón En la rosca macho Que es la de abajo Y ya va Hemos puesto ahí Y hemos Eh Puesto teflón Y hemos atornillado el presoestato Eh Vemos que quedó Todos los cables conectados Y todo bien Ahora Le vamos a poner una tapa Que es la misma que tenía la anterior Hemos hecho una composición de dos presoestatos Para conseguir uno que esté bien Y aquí hemos comprado esta caja Como veis Es exterior Con un motor Con un cierre Hermético Ya veis Para que no le pase absolutamente nada Simplemente quitar las Estas Que ya Se desmonta Estamos agujereando un poco La 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 chapa Para luego Poder marcar en la pared Los agujeros Para Recolgarla Si Sale como veis Por este lado La caja en su sitio Ponemos un nivel Para que quede la caja Más o menos horizontal Y Marcamos el agujero Luego vamos a taladrar ¿Vale? Porque la caja nueva Pues solo podemos aprovechar un agujero Respecto del antiguo Bueno Le hemos puesto Fichas para empezar Aquí está la fase Aquí está el neutro Y aquí está la tierra Estas fichas Como podéis ver Son ciegas Son mucho más seguras que las otras Y se pueden poner cables Sabes Dos, tres Estas son fichas de diez Las hay de doce también Pero bueno Cogimos de diez En este caso Y da muchos menos problemas A la larga Y bueno La corriente va a venir por aquí Va a ir por aquí El presostato Va a volver del presostato Va a ir aquí Y estas tres fichas nuevas Que hemos puesto Van a tener que ir De aquí Va a tener que ir Para la bomba La bomba también tiene un condensador Entonces Vamos a necesitar Una toma más A mayores Y bueno Y luego también Va a tener que venir aquí La electricidad Que viene de la casa Y aquí La electricidad Que viene de la casa Para ir al portalón Vale Lo hemos subido Que el condensador Este de la bomba Que va a ir al medio Y al gris Vale Simplemente vamos montándolo Igual que lo que teníamos Vale Y este al gris Entonces vamos a abrirlo un poquito Bueno Ya hemos terminado así de conectar Ya vemos el condensador Que está todo conectado Ahí al cableado Ya veis las fichas Bastante diferente como estaba Guardaros que este va para el portal Y ahora vamos a coger esta manguerita Como es larga La gris Y también la vamos a colocar aquí arriba Y seguimos Bueno Estamos ahí montando Y esos son los tres cables Que van al portero automático Que los vamos a montar En el magneto térmico nuevo Que va a tal Ahí vemos Como estamos haciendo todo el montaje El condensador Parece que queda ahí colgando Pero no va a ir Va a ir luego apoyado Va a ir en la parte de abajo Va a quedar así Va a quedar así O sea que No va a tener problema Y luego O sea nos queda El magneto térmico de la derecha Montarle la salida de A la salida de Dejar al portal Estamos aquí Ya colocando todo Ya veis como quedó El condensador Quedó perfecto ahí No toca nada No molesta nada Quedaron aquí Los dos tal Mira A ver Aquí hemos puesto Como tenía que ser El neutro Que es el azul Y la fase el marrón Y porque en teoría Es el que tiene que estar Más protegido Ahí van Si os fijáis Detrás de la guía Van los Las fichas Y bueno En principio ya está todo Los cables La electricidad llega a la casa Por el cable este gris Recomendamos sellar esto Que lo sellaremos en un futuro Con silicona Estos huecos de donde entran los cables Para que esté todo impermeabilizado Y decía que la electricidad Llega por el cable gris El cable gris Llega aquí Y aquí Y aquí Y hemos hecho un puente Para ir a este magneto térmico De este magneto térmico Si Y una de esas Entre estas tres fichas Está el condensador Para el arranque de la bomba Pusimos silicona Vamos Que queda Poco menos que sumergible Hay silicona por todos lados Esto Así queda No os preocupéis por esto Por el hueco Porque como va hermético Veis Ahí está Va hermético Aquí ya no le entra nada de agua Ni nada Veis Y queda la caja así Como veis Esto queda totalmente hermético Puede llover Puede tronar Lo que queráis Que no le va a pasar absolutamente nada Y ya queda Ya quedan Los dos magneto térmicos Uno para el pozo Y uno Para el Para el portal Lo que podríamos hacer ahora Era abrir la llave Y ponerle la maneta Si, porque ahora mismo la agua está cerrada Vale Si Ahora vamos a abrir El pozo que lo cerramos Pues también El problema este Vemos con cable duro y medio Y entonces lo vamos a cambiar Por un poquito más pequeño Para proteger Vale El magneto térmico Va enganchado en el carril DIN Que es ese carril que vemos ahí Si Vemos que cambie No, cambie bien Si, pero es para meterlo un poquito Hacia un lado Hacia un lado Si Lo que tiene ahí arriba de los magneto térmicos Es un puente Para que la electricidad Entre por los tres en paralelo Si Están puestos en paralelo Si Es cable rígido Si Con lo cual es Bueno, un alicate se trabaja bien Entonces lo desatornillamos para dejarlo bien apretadito Bueno, como veis hemos empalmado todo Vale A ver si así Queda bien En principio tendría que estar todo arreglado Este cable gris es el que iba al pozo Y estos dos van a otras partes de la casa Que esperemos que vayan bien Porque los habían cortado todos Y bueno Y ahora Los hemos conseguido poner bien Sin tener que empalmar Como en principio parecía con fichas Entonces vamos a intentar a ver cómo va Vamos a probar ahora Sí Bueno La bomba que está ahí abajo Nos sigue sin ir Después de haber todo hecho todo el montaje No sabemos cuál es el problema Si es el condensador O cuál es Entonces lo que vamos a hacer para comprobar Es Bueno Teníamos aquí tres fichas Que son las que llevan la corriente A la bomba Pues vamos a ver si llegan 230 voltios a esas estrellas En otras fichas Lo que vamos a ir viendo Es que entre fase y neutro Hay 230 Hay 230 Hay 230 ahí Ehhh No Hay 160 y algo Y como hay 160 y algo voltios Hay 160 y algo voltios Hay 160 y algo Y aquí 160 y algo Si Espera Hay 160 y algo también Si Como puedes eso Hay que ver 230 voltios Podemos comprobar el prejustato Ahora sin tensión Y podemos quitarle la tapa No quítalo Está solo cuidado Ah Muy bien Y podemos ver Si da continuidad entre los dos extremos Y entre los dos extremos Vale Debe estar dando continuidad Entonces Cogemos el polímetro Y ponlo en continuidad En continuidad Aquí Aquí Que es donde pita Y Y A ver A ver Vamos a ver Estamos El prejustato El prejustato Está dando continuidad El prejustato Debería dar paso a la corriente A la bauta Bueno Ya estamos grabando de nuevo Hemos tenido un problemillo Aquí no llega corriente Sin embargo En el cuadro de la casa Si que hay corriente Pensamos que a lo mejor Aquí El tubo se ha cortado Tiene muy mal aspecto Pero lo que vamos a hacer Es cortar El tubo este de plástico Que tiene Cortar el tubo Cortar la manguera Y mirar a ver si aquí llega corriente Bueno Vamos a probar A dar la luz Tuvimos que quitar todo Para probar Porque tuvimos que hacer un empalme Porque estaba el cable cortado ahí también Entonces vamos a probar A ver Ha andado ahí corriente ¿Lo viste? Y esto sigue a hacer A ver A ver si sigue llegando Sin llegar tensión ahí Bueno, estás de coño Aquí hay un Hemos cambiado el condensador Bueno, como la bomba no iba Sospechando que era este condensador Porque el condensador estaba un poco abombado Hemos comprado un nuevo condensador Que lo tenemos ahí El nuevo Y lo hemos puesto Y vemos que la bomba ya funciona Da dos bares Y ya tenemos agua presión Luego El problema era el condensador Entonces Porque todo Lleva una tensión Y tal Y vemos que además La bomba ha parado Entonces Lo que se puede hacer es Abre un grifo Y vemos como la presión va a bajar Y va a tener que volver a arrancar la bomba Está sumergida Entonces tampoco se oye mucho Vemos como la presión Baja No, no, abre, abre Bueno, vemos como la bomba arranca hasta que coja presión Funciona perfectamente Está bombado el condensador Bueno, pues el condensador Aquí hay humedad El primer condensador Es que tenía En vez de ir conectado por cable Como va este Que es mucho más seguro De cara a estas zonas Que son así más húmedas Y demás Estaba conectado por fichas Y eso con la humedad Ya sabía que tenía incluso óxido Y todo eso Y eso al final Siempre es un peligro Para este tipo de instalaciones Entonces bueno Si podéis elegir Mejor que les pongáis un condensador de cable Que es mucho más seguro A la hora de estas cosas Bueno, vamos a montar todo Si hubiéramos tenido un capacímetro Pues hubiéramos comprobado La capacidad del condensador Vale unos 50 euros Y ya hubiera sido más rápido todo ¿No? Pero bueno Como no teníamos capacímetro Pues no estábamos 100% seguros De que fuera culpa del condensador Pues ahora Una vez llega todo funcionando Que el manómetro Va bajando la presión Muy poquito a poquito Y puede ser que Nos comentan que hay un grifo aquí Que pierde agua Y puede ser que tanto arrancar y parar Arrancar y parar Haya hecho que El condensador se estropee Porque vemos que poquito a poquito Se va perdiendo la presión Entonces vamos a ver el grifo ese Porque puede ser que ese sea la causa De todos nuestros problemas Porque la aguja va muy poquito a poquito Pero va bajando Entonces vamos Y vamos a intentar repararlo Bueno, ahí tenemos el fruto de Tres El que nos hacía hacer bajar la presión Como fuga eso Y como hace bajar la presión La bomba está arrancando y parando todo el rato Hasta que el condensador rompe Vamos a extendernos mucho Pero bueno, vamos a cambiar Ya tenemos aquí grifos Para cambiar los Ya lo bajé Ya lo bajé No lo subía No Utilizamos un poquito de este De este hilo Que sella muy bien Y lo que hacemos es Importante Enroscar en el sentido De que se apriete Cuando lo apretemos Entonces vamos A poner así Unas cuantas vueltas Ponemos suficientes vueltas Para que tape la rosca Realmente con menos vueltas Llega pero No le viene mal Y yo Muy importante Cuando acabo Cuando acabo El último tal Cortas Y el último tal Lo pongo Para que Se enrosque Para que quede así Al final de todo Para que se enrosque Y no se vaya para atrás Porque si no es fácil Que se te vaya El teflón o esto para atrás Ya está Este tiene esto Pásalo con la lengüita No se si conoces esto Esto es una Una cera Que se le echa así Pero yo no la suelo ni usar Tiene una especie de grasilla Para que Se pegue el hilo Si, para que se quede un poco más pegado Hay que esperar o lo metemos ya igual Esperamos un poco, si Vamos a poner el teflón A los otros dos grifos Que vamos a cambiar Tengo el final así Para que enrosque el final Este es el final del hilo Que no tape tampoco la tubería Pero que estar garantizando un poco Que se enrosque ese final Tenías la otra llave, ¿no? Sí Para que esté sujetada aquí ¿Puedes tú? Sí Una vuelta más Esto ya está Bueno Este quedó así Quedó puesto Después vemos ¿Y por qué pierde? No, eso ya Un poquito queda Que quedó ahí puesto Está abierto así un poquito Vale Listo Pues este quedó listo Vamos a otro Este es otro que estaba aquí Que hemos quitado Mirad cómo está Le ponemos este leño Era este, ¿no? Sí Y le vamos a poner el Dignox Porque mirad cómo estaba este Estaba bastante fastidiado Ahí, yo le doy una vuelta más Perfecto, ya está A ver Este nunca se debe andar hacia atrás, ¿sabes? Por eso Yo creo que ahí quedó bien, ¿no? Pues quedó bastante bien Ya lo veis Y hay un tercero, ¿no? Sí, y hay un tercero que vamos a cambiar Bueno Vamos allá Van a darle el agua ahora Bueno Bueno, vemos cómo está llenando la tubería de agua A ver ahora A ver ahora A ver ahora Y perfecto Hemos cambiado tres grifos Porque al final Hemos cambiado otro ahí Que no teníamos pensado Porque también perdía Ya visteis cómo cambiamos dos Ya por eso nos pusimos el tercero Y bueno Ahora vamos a ver cómo Vamos a bajar la presión Para que recupere Ya está, corta Ahora está recuperando presión Hasta los Casi tres que vemos ahí ¿Veis? Esperad a ver Que os lo puedo enseñar más cerquita Ahí está Entonces vamos a mirar que no baje Es decir, que no haya más fugas ¿Quieres intentar tú solo un rato? A ver, te la lanzo yo, venga No es fácil No baja ahora No sé, vamos a darle un minuto A ver si baja Pero no, parece que no pierde, ¿verdad? Hay demasiado tiempo Y hemos comprado otro presostato Por si el problema era del presostato Pero vemos que no Que una vez cambiado el condensador Y poniendo un condensador nuevo De la misma capacidad que el antiguo Bueno, la antigua era de 45 microfaradios Desde el 50 Pero con eso simplemente ya funciona Aquí nos dicen que hay demasiada presión Vemos que coge dos y medio Casi tres bares Y regulamos aflojando este tornillo Aflojamos este tornillo que tengo Para que coja un poco menos de presión Entonces, aflojamos aquí un poco Este tornillo Y ahora probamos a darle presión A abrir A ver que presión vuelve a coger al cerrar Tú quédate Mira a ver que presión coge ahora Mira a ver que presión coge ahora ¿Qué presión coge ahora? Dos Más o menos la misma Más o menos la misma Hay que aflojar más Más o menos ha cogido la misma ¿No ha cogido un poquito menos? Yo le veo igual Sí, la verdad que sí No le di mucho Pero viste al final como era el condensador Muy bien, muy bien Una llave de 10 Aflojamos este tornillo Y vamos a ver ¿Qué presión está? En dos y medio Sí, dos y medio está bien Vamos a ver ahí Vale, a ver como sale de presión ahora Mejor Sí, así está bien ¿Tú qué dices? Sobre todo en la parte alta que tenga presión Tiene suficiente en la parte alta Y si te vale ya está Si le quieres subir un poco lo subimos Se le puede subir, para eso está ese tornillo Dos y medio bares en la parte más alta es de sobra Bueno, lo estuvimos ahora regulando Mirando los expresores Para que tuvieran una presión más o menos decente Más Quedó ahora Más Mira, hay dos tornillos Hay el grande que regulas la presión máxima Y el pequeño que regulas la presión mínima ¿Veis que aquí hay otra tuerca? Sí En esta regulas la presión mínima Que es cuando quieres que arranque No sé si me entiendes Sí Aquí Él Consigue dos bares y medio Pero no arranca Hasta que baja la presión A lo que regula el tornillo pequeño No sé si me entendéis Sí que es una diferencia Claro, el diferencial es lo que es El gas Para darle un poquito A ver si va un poquito antes ¿Que te ha dado corriente? No, no, ahí no hay corriente ¿Dónde estaba? No sé si yo soy un cagado Pongo una corriente Pero bueno, ahí no hay corriente Tampoco es bueno poner una diferencia muy pequeña Pues si uno está arrancando y parando todo el rato ¿Sabes? Y en este cuando vuelve a arrancar Esto, hemos puesto la caja del presostato Hemos puesto el carril DIN del cuadro Y ahora ponemos la tapa del cuadro Que está aquí Sí, quedó todo bien Entonces ahora montamos la caja de la... Sí La tapa de la caja Que es esta Mirad como estaba la antigua Lo bien que quedó La caja de la parte de atrás Y ahora vamos a colocar la... La bonita y preciosa Aquí está Bueno, ya está montado Ya está la caja cerrada Van a subir ahora la corriente Y vamos a ver Si todo funciona como es debido Que debería estar, ¿no? Y ya vemos como arrancó Dos bares de pico Aquí están Ha cogido presión ¡Muy madre! Ahí está Perfecto Listo Está listo Cerramos la tapa, ¿no? Cerramos la tapa Y listo Bueno, ponemos la tapa de los manetos térmicos Por supuesto Para dejar todo como debe estar Bueno, puesta la tapa Pues ya hemos acabado Vemos como una fuga de agua Nos generaba que la bomba tuviera que estar arrancando y parando todo el rato Nos generaba que el condensador se estropeara Nos hacía sospechar que tras conectarlo a la red uníamos sus extremos Y nunca hacía chispa Probablemente no quedaba cargado Pero...